Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día. Miren, por cierto cargo, este que se acuerdan que es de maternidad, que elegí de Shea. Me gusta mucho el material porque es bien suave, pero este es para dar pecho. Y nada, vamos de salida. Peter iba a ir hoy a la otra casa donde él está trabajando para terminar unas pequeñas cositas que hace falta que es conectar que si la manguera de la nevera y todo eso, pero no se va a poder porque se viene el huracán Milton. Que se acuerdan ayer que les dije que me tenía como un poquito estresada eso. Este niño puede salir en cualquier momento y me asusta que pueda pasar justo cuando esté pasando. Y más aparte, mi mamá iba a venir el miércoles y ahí es cuando va a pasar el huracán. Aparte tenía cita y bueno, todo se complicó. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero tenemos que ir a Orlando chicos, porque la última vez que pasó este huracán Ian, ustedes se recordarán, si me siguen tiempo, se recordarán que Peter y yo, ¿no? Fuimos manejando en bicicleta y el agua nos llegaba literalmente a las caderas o más de lo inundado, esa zona donde está la casa de Orlando. Pero por la casa de nosotros no se inundó. Por toda esa neighborhood, esa parte, no se inundó, gracias a Dios. Pero en donde está el shop, se inundó un poquitico. Entonces Peter tiene su carro ahí, entonces hay que moverlo, el blanco. Así que tenemos que ir para allá porque él tiene que ir a mover cositas y todo eso porque él revisó ayer y resulta que acontece que este huracán va como de la misma trayectoria que Ian. Bueno, entonces tenemos que ir. Así que bueno, acompáñennos a ir a mover todo y prepararnos para este huracán. Vinimos a la casita de la jungla, ya saben, porque Peter va a bajar más cositas que trajo de la casa donde estaba trabajando para dejarlo acá y dejar ya la troca pues vacía por si nos tenemos que traer algo de Orlando, qué sé yo. Así que eso va a ser él y yo me voy a quedar esperando aquí porque miren cómo está eso y yo ando en chancletas. Chicos, estoy llorando. No, acabo de nacer mi sobrinita, la hija de mi hermano. Oh my God. No lo puedo creer. Creo que les había comentado. Oh my God. Ahora estoy toda moquienta. Oh my God. Y se parece a mi hermano. Oh my God, disculpen. Ahora ando toda moquienta. Déjenme, voy a llamarlo. Chicos, acabo de llamar a mi mamá y mi mamá también andaba llorando. No lo puedo creer. Y ya se me quitó todo el protector solar. Todo. Lo bueno es que está nublado. Pero nada, estoy muy contenta por mi cuñada, por mi hermano, por Mauricio, el hermano mayor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y esto yo creo que ya se los había comentado. Nosotros nos llevamos solamente dos días de diferencia. Literal. Dos días de diferencia nada más. Así que nosotros hubiésemos podido tener a los bebés igual. Pero cuando a ti te hace cesárea, obviamente, normalmente, te sacan al bebé, a la bebé, antes del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso lo tuvo hoy, octubre 7. Y bueno, vamos a ver cuándo se le antoja a Petercito, pues, salir. Bueno, ya llegamos a la casa, chicos. Lo extrañan. Extraña la casita esta. La última vez se inundó esa parte completico. Entonces, hay que mover el carro de Peter este. Él no lo va a mover. Creo que él lo quiere como alzar, ¿verdad? Para que esté más alto. Y en el shop está el otro carro, el blanco. A eso, pues, vinimos. Bueno, ya estamos adentro. La lección no importa porque es bien alto. Ay, mira. Peter dejó eso abierto. Pero este sí está bien bajito. Entonces, hay que alzarlo. Eso tiene que hacer. Y tiene que ver. Mira, baby, tiene. Mira. Y se ha mojado, baby. Mira tu batería. Hay que, pues, recoger aquí las cositas que hay que recoger. Mira, se va a dañar el café que mi señor esposo nunca quiso deshacerse. No, pero se va a mojar, baby. Mira la silla. Y bueno, hay que alzar algunas cositas. Tu puerta. Yo creo que no se moja hasta acá, baby. Se moja un poquito. No, no. Tenemos que recoger cosas. Lo que va a ser mojado, tenemos que recogerlo. Oh, Dios. Así que eso se va a poner a ser mi señor esposo. Así que sí, ese es el plan, chicos. Porque sí, cuando el huracán Ian, esto se... O sea, no es que se llenó mucho, pero sí se llenó. Entonces, pues, nada, hay que alzar y ver. Mira, baby. Sí, es limpio, pero podemos conseguirlo. Ese es el plan del día de hoy. Yo lo vine a acompañar. Ahorita comimos, pero yo no sé qué voy a hacer porque acá al rato me dan ganas de usar el baño cada minutico. Y eso es que ya lo usé y ya tengo ganas otra vez. ¿Qué es lo que estaba en la última vez? ¿Recuerdas? No. ¿Esto estaba encima de esto? Otra cosa, estoy esperando que me llamen JetBlue para cambiar el pasaje mío, a lo mejor mañana. Mañana va a estar lloviendo, pero todavía se puede venir. Porque si no, me están diciendo que si no, después del huracán, para el... No, dos días después, como para el 11-13 y la verdad yo siento miedo ya. Ah, ya está lloviendo, baby. Así que bueno, estoy esperando que me llamen y cambiar ahí también el pasaje. Ok. Let me go get the key. Ya. You're going to hang out in here, right? It's raining, right? Yeah, it's raining. Just hang out in here. There's chairs. Me puse a ayudar un poquito a Peter a recoger el piso con algunas cositas que tenía ahí. Porque, para pues acelerar el proceso, porque ya van a ser las 4 de la tarde y él todavía está ahí afuera. Entonces ya recogí aquí, más o menos, las herramientas, las pusimos en esta mesa. Por ahora, se va a quedar ahí y voy a ver si por acá hay que recoger algo. Ah, que hay pinturas. Voy a recogerlo y lo voy a poner acá. Y Peter encontró que aquí hay una gotera que está mojando aquí adentro. Ah, por cierto, ya le cambié el pasaje a mi mamá. Llega mañana. Por supuesto, no es de que me siento más aliviada por esa parte, ¿verdad? Por supuesto, no es del todo, porque obviamente, pues, el huracán se viene. Y yo solamente ruego que mi hijito no vaya a querer salir en ese momento porque estaría, pues, de locos. Estaría de locos. Aunque es el miércoles nada más, ¿verdad? El miércoles todavía no estaría cumpliendo las 39 semanas. Que por esa parte hace que me preocupe menos. Pero, por supuesto, obviamente, yo ya estoy en ese momento de que en cualquier momento se puede venir. Pero, les digo, yo confío de que yo voy a tener mi vida a las 39 y piquito de semanas. A lo mejor no llegue a las 40, pero sí 39 y algo. Entonces, esperemos que todo salga bien. Bueno, nada, voy a poner esta pintura aquí. Recoger un poquito lo que él tiene aquí. ¡Ay, coño! Ahí está la gotera. Y cayó en la cámara. Déjenme, me voy a recoger rapidito aquí. Bueno, chicos, estoy toda mojada porque empezó a llover. Y Peter sí trae su chaqueta para la lluvia porque siempre lo carga el carro. Y, bueno, estoy esperando por él. Y ya después de aquí vamos a la tienda china y ya pues a la casa. Lo bueno es que pudo él terminar de hacer lo que él quería. Se levantó todo y, bueno, a esperar a ver qué pasa con este huracán. Ahorita le está llenando los potes de agua. Que es lo que no entiendo, cómo la gente se desespera por el agua, ¿verdad? Van a las tiendas y eso es lo único que compran. Y es lo que más compran, agua y papel toalé. Y no entiendo por qué la gente no piensa como en llenarlo, ¿sabes? Llenar potes de agua. A lo mejor no tienen los contenedores o qué sé yo, pero nosotros sí tenemos porque, pues, se acuerdan que, pues, nuestro agua no estaba bueno y estábamos tomando agua donde mi suegro y por eso es que tenemos bastante. Pero él está llenando eso y ya, pues, nos vamos. Y según el tráfico está de locos, a ver, una hora y piquito. El tráfico está de locos porque todo el mundo está evacuando. Entonces, ay, 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 vamos a ver cómo va a ser esto. Chicos, estamos en el teléfono con Ace, pero la cola en este Walmart que era el que yo venía está... Una locura. Pero estamos, pero estamos en el teléfono esperando a que nos conteste para ver si podemos llenar el gas. Ya estamos aquí en Ace y vamos a llenar el gas. Llamamos y nos dieron que sí, que justamente acaba de llegar el camión del gas. Así que perfecto. Ya apague, chicos. Y Peter está aquí afuera, aquí atrás, llenándolo. Ay, me estoy mojando los... Me estoy mojando mis chores. Oh, my God. Ahí huele el gas. Miren, ahí están llenando el gas. Estamos aquí donde los chinos, chicos. No tenían dumpling, pero, bueno, compramos el ramen, el bok choy. Compré mi postre favorito y no había nada de pago. O sea, estaba vacío y qué rabia porque yo quería mi pan de piña. Especialmente el de aquí. Pero, bueno, por lo menos me puede comprar este que también me gusta. Chicos. Oh, my God, mi teléfono. Este es el cuarto mensaje que nos llega. Porque este huracán va a ser brutal. Como pueden ver, chicos, me salí de bañar. Ya me voy a pasar a esperar ustedes. Estoy cansadísima. Pues pudieron ver que no descansé nada el día de hoy. Así que nada, me despido. Mañana se supone que llega mi mamá. A eso de la una y media. Así que la tenemos que ir a buscar. Esperemos que sí. Esperemos que no cancelen nada. Y, bueno, a ver qué tal nos va. Porque mi mamá nunca estaba en un huracán. Después me puse a pensar. Yo creo que fue mala idea también. Porque ahora, como ella nunca ha estado en un huracán, ¿cómo será esto para ella? Pero a la misma vez, quiero que esté aquí. Porque no vaya a ser que no pueda venir. Porque uno no sabe qué tan feo vaya a quedar todo como tal. Entonces, prefiero que esté aquí y la pase aquí. Y, bueno, a ver qué pasa. Porque a este baby solamente le quedan 11 días para salir. Si no es que se adelanta. Entonces, no queremos eso. Pero nada, me despido. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre, como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ha ayudado muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.